... Buenos días, soy Ana María García, directora comercial de Ciatesa. Ciatesa es una empresa que está incluida dentro del grupo Ciat, un grupo internacional que se dedica a los sistemas de climatización... ...desde hace más de 70 años. A nivel internacional. Nosotros somos expertos en soluciones integrales dentro del sector de la climatización. De manera que lo que aportamos son soluciones integrales dentro del sector de la climatización... ...en mercados tan importantes como puede ser el sanitario... ...o como pueden ser los centros comerciales, hoteles u cienes. Como especialistas dentro del mercado sanitario, este año estamos presentando en esta feria la unidad de tratamiento de aire que aquí vemos. Son unidades de tratamiento de aire que cumplen con todas las normativas específicas para los hospitales. Los accesos son completos. Los accesos que tenemos son completos a la unidad, de manera que es posible limpiar totalmente la unidad. Ya sabemos todos lo importante que eso es dentro de los hospitales y especialmente en las salas de operaciones. Son unidades que están certificadas por Eurobeam, que cumplen con todas las normativas. Tienen panel sándwich, lana mineral, tenemos todos los opcionales, incluso filtros absolutos que pueden ponerse fuera o dentro del climatizador. Y son unidades totalmente accesibles, con bandeja de inoxidable, extraíble cien por cien, ventiladores de rueda libre. De manera que nos adaptamos perfectamente a cualquier necesidad que pueda haber para el tratamiento integral del aire dentro de lo que serían los quirófans. Este año presentamos este equipo en la Galería de la Innovación. Es un equipo que es una enfriadora con inverter, tecnología inverter, tanto en lo que sería el caudal de aire, como el caudal de refrigerante con válvula de expansión electrónica. De manera que nos permite adaptar perfectamente la potencia del equipo a las necesidades de demanda de la instalación. De manera que la eficiencia energética está optimizada en cada momento. Pensamos que la tecnología hoy día va totalmente ligada a la eficiencia energética. Es necesario tener equipos que se adapten a la eficiencia energética, que sean respetuosos con el medio ambiente. Y esta es una apuesta del grupo por ese tipo de equipos. Estamos presentando este año un equipo que es una novedad. Es un equipo que está pensado para el sector terciario, en concreto, locales comerciales, donde la pública concurrencia sea importante, de manera que la potencia que se necesita combatir por cargas interiores sea importante. De manera que es un equipo que permite recuperar el 100% de la potencia del aire de expansión contra el aire nuevo que tenemos que introducir en el local. Son equipos con una eficiencia, un rendimiento energético muy alto, incluso puede llegar a 6, 6,5. Esos equipos pueden complementar la potencia necesaria en el local por transferencia en las paredes o por cargas por radiación con un equipo convencional. Y es una novedad que estamos presentando este año en la feria, por supuesto, con refrigerante 410 y cumpliendo toda la normativa de CTE y de RIM.